La ruta de hoy es Analco. Ya nos vamos de Huaxla, 20 minutos caminando. Ahorita el camino, más o menos como... Hay gente que no ha venido a Tlatlauqui, bueno, preguntan por el reclusorio, esta es la entrada como más conocida para Huaxla, y la salida. Entonces, ya estamos justo aquí, y vamos para Analco. Pues venimos en una de las calles nuevas de Tlatlauqui que no habíamos visto. Que no habíamos recorrido así como tal. Alguna vez venimos a un restaurante aquí. Terra. Está muy rico. Y enfrente hay otro. Un restaurante de Tlatlauqui, algo así. También está muy bonito. El callejón en sí está padre. Obviamente las fachadas de los pueblos máncricos, característicos, entonces, dentro de los letreritos, las luces, la forma de la calle, entonces está padre. Justo terminando la calle, está el centro, está el Zócalo y ya la iglesia. Y seguimos caminando hacia Analco. Vamos hacia Analco. Nada que ver esta fuente con la de Tezuzlán. ¿Cómo ves? Obviamente nada. ¿Cuál te gusta más? Esta, obvio. Nada que verienta. Para que vengan a jugar voleibol. Aquí en Tlatlauqui se juega mucho el voleibol también. Las casas están muy bonitas. Las fachadas y los colores. Bueno, esta callecita ya tan solo por ser empedrada, está como bonita, como linda. El farelito. Es un bar bohemio. Parece muy cuetzalón. ¿Qué podemos observar aquí? Ah, sí. Un goku. Un payaso. Un alien. No sé qué es. Ah, sí hay calaveras allá abajo. Pintados en la pared. Nos acaban de decir que el acceso a Analco solo es por esta calle. Es Capilla Panteón. Está bonito Analco. Pues aquí la gente es amable. Nos contó es tan chido. Igual nos dijeron, no, se ponen por acá y así para que no bajen. Está bonito. Vamos a ver qué más hay. No, hay nada de gente. Solo vimos a esa persona que dices y ya. De ahí no hay nada de gente en la calle. El panteón está muy grande. Sí, sí es de ahí. De aquí de Analco, ¿a dónde nos conecta? ¿Qué otras localidades de Tlatlauqui nos conecta? Subiendo derecho. Llegan a Contla. Y más arriba, Jalacinguito. Más arriba de Jalacinguito está San Isidro. Y más arriba está Xanocuautla. Pero antes de llegar a, como les decía, antes de llegar a Jalacinguito, subiendo a mano izquierda, entra uno para Xaltenango. Bueno, Yaris, nos gustaría mucho que nos cuentes por qué se llama Analco. Proviene de una palabra náhuatl, ATL que significa río, y Analco que significa detrás de, y Analco significa detrás del río. ¿Hay río aquí? No, solamente está un chorrito, por así decirlo. Bueno, así le dicen el chorrito. Y en donde la gente va a traer agua y todo eso, lo limpian y le hacen lo de la cruz el 3 de mayo. Y yendo para abajo, ¿a dónde nos conecta? Para abajo, como va la carretera, atraviesan la carretera y se van a Zocuila. Cabe mencionar que es tradicional la venta de pan, vienen con su cesto en la cabeza y andan dando el rondín para la venta del pan. Aquí luego festejan al señor Analco y a veces la feria empieza la segunda o la tercera semana de agosto. Lo festejan el 25 de agosto, le hacen la misa. Esta vez lo hicieron solamente de tres días, hicieron viernes, sábado y domingo. Aquí serían los tlayoyos, hay una señora que vende tlayoyos y pues es lo más típico de aquí. ¿Tú sabes de dónde son los tlayoyos? No. ¿Ven de Tlatlauqui o de Tecio? Ah, creo que son de Tecio, todavía. Abajo del centro de Tlatlauqui hay otra salida que va para Giliapa y más abajo el Progreso. De allá de aquel lado, de aquí enfrente, se llama Huastla. Huastla, que ya fuimos a visitar Huastla también. Ah, bueno. Subiendo por el camino, por el mismo camino de Huastla, hay otro lugarcito que se llama Talcuaco. Y salen al mirador y del mirador para allá, como que yendo a Sacahuasla. Hay un pueblo que se llama Tatauzauquico. Bueno, acá de este lado saliendo a la carretera está pues Matlán, Hielita y luego está Yaonahua. Pues un gusto, vengan a conocer Analco, que está súper cerquita del centro de Tlatlauqui. Un lugar muy tranquilo, como nos decía don Miguel Ángel hace ratito. Esperamos que nunca vaya a venir gente que vaya a venir a hacer daño a alguien, es lo que no queremos. Nos vamos de Analco, un gusto y volvemos pronto, pues ya no nos tocó la feria, pero volvemos pronto. Estoy súper enchilada y hay un perro aquí. Estoy súper enchilada y que pongan, como desenchilarse en los comentarios, en una subida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!